Música En la lección de hoy vamos a aprender a grabar un anillo con nuestra X-Tool M1 Recuerda que en la caja de información del vídeo tienes el enlace a todas las lecciones de este curso y a la tienda online donde puedes comprar la máquina y todos los accesorios y materiales Para este proyecto vamos a necesitar nuevamente el accesorio rotatorio RA2 Pro Si todavía no lo has hecho te recomiendo ver las lecciones 9 y 11 de este curso donde te explico con detalle cómo montar este accesorio Para poder sujetar el anillo vamos a colocar estos pernos para lo cual desatornillamos los complementos que habíamos puesto en la lección anterior para sujetar un vaso de cristal Música Y ahora atornillamos los pernos en el primer orificio interior Gira la rueda dentada para que se junten los pernos de manera que puedas encajar el anillo Comprueba que queda bien fijo y que gira correctamente Con la máquina elevada sobre los soportes de madera en la posición beta que es la elevación intermedia coloca el accesorio centrado sobre la base y conéctalo a la X-Tool M1 Ten en cuenta que el punto rojo del láser caiga sobre la parte más elevada del anillo Ahora vamos al programa X-Tool Creative Space para crear el diseño Selecciona láser cilíndrico y mandril Al clicar el icono de la regla va a realizar la medición automática Y la línea verde se colocará en el lugar donde está el punto rojo del láser La medida que deberás indicar aquí es o bien el perímetro o el diámetro del anillo que deberás medir a mano En este caso yo pongo el perímetro que son 73 milímetros Ahora voy a escribir el texto que voy a grabar En este caso un verso de un poema de Catulo que dice Dame y vas y a mi le Que significa dame mil besos Elige el tipo de letra que prefieras Y adapta el tamaño para que quepa en el ancho del anillo Ahora selecciona el texto Marca grabar Y elige los parámetros de grabado Que en este caso son Alimentación 100 Velocidad 25 Paso 1 Y 200 líneas por centímetro Y cuando esté todo listo ya puedes darle a iniciar Puedes hacer un encuadre primero para verificar que se graba en el lugar correcto Y a continuación iniciar Cuando termine el proceso gira la rueda dentada para liberar los pernos Y así es como queda el anillo grabado No se ve muy bien aquí con los reflejos Pero ahora te enseño una foto de cerca para que veas que bien ha quedado Espero que te haya gustado el tutorial de hoy Y nos vemos en el próximo Y ahora es cuando te pido un montón de cosas Pero son todas voluntarias En pantalla tienes el enlace para ver todos los vídeos de este curso online Suscríbete al canal Dale a like Comenta y comparte este vídeo si te ha gustado Que así me ayudas a llegar a más gente Visita el blog www.lj.com Para más información y tutoriales Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós